Siéntate querida Cuéntame de ti Le pondré un poquito de azúcar al té Qué extraña visita Yo no te esperé Pero es bueno verte algún tiempo después Ella no lo sabe Pero la esperé Y pedí el milagro de verla volver Hay algo en sus ojos Que aún tiene sobre mí Tanto poder Prefiero callar Inventarle otro cuento Decirle que hoy Amo a alguien más Y nunca sabrá Que jamás la olvide Y tal vez yo muera Después de decirle Lo siento Ya no te quiero Como ayer Va pasando el tiempo Dime cómo estás Aunque no fue fácil No habrá marcha atrás Y yo de mi vida Qué puedo decir Todo va muy bien Me volví a enamorar Sé que está con alguien Más quiere saber Si aún me hipnotizan Si aún me hipnotizan su voz Y su piel Hay algo en su boca Que aún me hipnotizan su voz A gritos Bésame Prefiero callar o morir en silencio Jamás le diré la verdad Prefiero mentir e inventarle otro cuento Decirle que hoy amo a alguien más Y nunca sabrá que jamás la olvidé Y tal vez yo muera después de decirle Lo siento, ya no te quiero como ayer Ella se despide y todo vuelve a ser Como era antes de verla aparecer Hummm Hummm ¡Gracias! ¡Gracias!